Observaba en un medio colega una nota con Alfredo Cabezas, ex concejal pero ex jubilado municipal, o sea, se jubiló como tal. Y el gran problema es que el incremento que se ha dado a través de una suma fija no remunerativa de 25.000 pesos, de acá y hasta fin de año, cuando digo de acá, con el salario del mes que está corriendo, que van a percibir en poquitos días, es más, debe ser el día viernes, si no me equivoco, ya porque es el último día hábil de cada mes, entonces, bueno, todos los trabajadores activos, eso no se traslada para los jubilados, que sí van a cobrar el 10%, que también van a cobrar los activos, allá por el mes de noviembre, o sea, todo el año no van a tener casi incremento los jubilados, que de por sí son jubilaciones bastante magras. Así que vamos a hablar con Mauro Sena, secretario gremial de SOYEM, aquí en Carmen de Patagones. Mauro, ¿cómo te va? Buen día, Pablo Fedorco te saluda. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. No, no, por favor, me lo traigo. Mauro, contanos ahí en el gremio, en definitiva, cómo ha repercutido esto del acuerdo, que me imagino que el acuerdo está conforme, ¿no? Los 25.000 pesos como suma fija, hablemos de eso primero, vamos a ordenarnos ahí. ¿Están conformes con ese acuerdo que hicieron con el Poder Ejecutivo? Sí, no sé cuál sería la palabra bien para describir cómo estamos. Estamos por ahí satisfechos, creemos que la mayoría de las bases están contentas. Sabemos el tema este de los jubilados, bueno, que está ahora. La verdad que nuestra primera oferta fue de un 50% al básico, entendiendo que repercute en todas las áreas. Las negociaciones fueron muy largas. El Ejecutivo creo que no termina de tomar conciencia de la realidad, no solo de los jubilados, sino de los empleados municipales de Patagones. Y creo que sí, que podemos decir que más que estamos satisfechos, contentos o que todavía nos falta, creo que el mensaje es que desde hace mucho tiempo que no se respetaba el pedido de las bases y creo que de ese lado alguna satisfacción o alguna conformidad tenemos de cómo terminaron las paritarias. Bien. Mauro, del 50% que pretendían ustedes al comienzo de las reuniones de paritaria, a esta propuesta que la primera vez que la escuchamos, que era una suma fija de 30.000 pesos pedido por Fesimubo. ¿Cómo llegan ustedes, digamos, cómo arriba Soyem, digamos, a aceptar este acuerdo? Y bueno, de toda esa manifestación que se hizo el día más complejo, ¿la gente de Soyem también participó? ¿Digamos, la toma del municipio se hace también con gente de Soyem? Sí, nada, el ingreso al municipio. No fue una toma. Ingresó la gente al municipio porque se había cortado el diálogo o al menos no teníamos respuestas a nuevas propuestas. Entonces la misma manifestación que se había hecho el día anterior cambió con el ingreso de los empleados al municipio. Es un municipio de puertas abiertas. Así que no fue ninguna toma. Fue el ingreso de los empleados al hall de entrada que logró que se reactive el diálogo. ¿Cómo fuimos llegando? Partiendo de la base de ese 50%, las sumas o los porcentajes que el ejecutivo proponía al básico siempre se alargaban en el tiempo, empezaron con el tema de los aumentos en algún mes del 5%, que eso ya desde paritarias pasadas veníamos planteando todos los empleados que ni siquiera se notaba. Y bueno, cada vez que llevábamos las nuevas propuestas a las bases y volvíamos, los empleados manifestaban la necesidad extrema de poder conseguir la mayor cantidad de dinero en el corto plazo. Así que, oyendo las bases, fue que ASEM, ATE y Soyem terminamos en este acuerdo paritario. Bien. A ver, vos me hablabas hace un rato que solicitaban el 50%, o sea, el municipio muy lejos de aceptar esa propuesta. Siempre estuvieron con una propuesta oficial de un 24% más o menos, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que igual, a ver, por ahí, en el medio de la discusión y por ahí hay gente que no... ¿Cómo se llama? Que hablar de porcentajes parece mucho, pero, por ejemplo, para mí, yo hace 10 años que estoy en el municipio, laburo en el Corralón, acá en Barrio San Blas, un 25% de aumento, para mí, con un básico de 18.000 pesos, serían 4.500 pesos. Sí, sí. A lo largo de todo el año. ¿Sí? No, no es que de un mes para el otro. Por eso es que siempre las propuestas, cuando las hablábamos en porcentaje, parecen pocos, y por ahí no pedir más del 50 nos permitía, por ahí en octubre, tener algún otro incremento. Pero lo que me parece que tiene que quedar claro es que se respetó el pedido de las bases, como desde que yo estoy en el municipio no había pasado nunca. Bien. Bueno, a ver, ¿ustedes entienden que a fin de año puede haber una complejidad para avanzar, digamos, según lo que ha dicho Ricardo Tellería, como se gastó todo el dinero disponible en el año, como que a partir de enero esos 25.000 pesos no van a estar, y hay que volver a charlar, pero siempre pensando ya en el 2023. ¿Ustedes ya empezaron a hablar, Mauro, de la complejidad? ¿Por qué hay que sacarle 25.000 pesos ahora al trabajador que lo necesita, además? No, no, pero el acuerdo paritario es a partir de abril, sin fecha límite. No, esos 25.000 pesos lo que se habló fue que están ahí. Nosotros, por ahí el que lo ve afuera se queda con la imagen de que el municipio es un municipio pobre. La verdad que uno de adentro ve en qué se gasta la plata, cómo se gasta, y en determinadas áreas de muy mala administración. Yo creo que corrigiendo un montón de medidas en las que la plata se va, sin que se aproveche, sin que repercuta en mejoras para los vecinos, sin mejoras para los empleados, administrando mejor la plata, la plata está ahí, sobra. Son muchos millones. Estamos hablando de que ahora la masa se fue a 1.700 millones de pesos. Yo sé que puede haber un gasto que no está bien hecho, lo que la realidad es que son muchos millones. A veces a mí me supera, la verdad, Mauro, me supera, viste, que uno tiene que tener amplio conocimiento antes de meter la pata con todo esto, ¿no? A ver, también, por eso pensamos, es mucha plata. Sí, también podemos pensar, hay mucha gente sin laburo, y bueno. No, no, ninguna duda. Tenemos empleados más y le pagamos 10.000 pesos cada uno, y no funciona nunca el problema. Pero algo que vamos a estar de acuerdo es que realmente el salario de ustedes es muy bajo. Eso, a ver, eso no... Por eso, te escuchaba atentamente, a veces cuando se habla de un incremento de un 24%, que al bolsillo significan 4.000 pesos, y en el transcurso del año. Por eso digo, mirá, el ofrecimiento era muy bajo, ahora se llega a esto, pero como el anuncio, por eso a mí me preocupa que va a pasar a fin de año, porque lo que se cerró es que la paritaria se abre recién el año que viene. Y lo que te están diciendo es que esos 25.000 pesos no van a poder ser trasladados a ningún lado, ni me dicen que va a continuar, que estaría bueno con eso, o la otra alternativa sería que se pudiera avanzar más allá del 10% que se va a agregar en noviembre al básico, se pudiera agregar otro incremento, ya sabiéndolo, a partir de enero o febrero. Esa es mi duda. Es como todo, cuando vos me decís la toma o la manifestación que se hizo, hace años que nuestro sueldo está desfasado, hace años que no hay una paritaria que logre que el bajo sueldo que tenemos evite que sigamos perdiendo poder adquisitivo. Por eso la gente está tan enojada, por eso la gente quiso manifestarse, porque cuando uno escucha por ahí a algunos funcionarios es, me trajeron la gente a la plaza, y la verdad es que todo lo contrario, es que la gente es la que nos pide a nosotros acompañarnos. Será cuestión de que se den cuenta que no pueden tener un municipio administrado sin déficit a costa del salario de los empleados. Partiendo de la base, como te digo yo, salió a tejería a decir que un empleado que recién ingresaba cobraba 50.000 pesos, le está contando las horas extras. Ahí fue cuando la gente se enojó del todo. Un pide que recién empieza entra cobrando 12.000 pesos de básico. Tiene que vivir adentro del municipio, tiene que ser obsecuente para conseguir horas extras, y no hay forma de trabajar. Uno lo puede trabajar por 20.000 pesos. Eso sí. Me parece a mí. Sí, no, ninguna duda. Coincido con vos si es así. Mauro, te hago una consulta. ¿Y el tema jubilados ahora cómo se va a manejar? ¿Qué se puede hacer, digamos? ¿Qué se puede hacer de acá a fin de año? Porque si no, imagínate, si era poco un 25% que ustedes no lo aceptaron, ahora que ellos van a tener solo un 10, es mucho menos... En eso sí, obviamente no tiene mucho para decir. En todas las negociaciones entendemos que hay que ceder. Nos ha tocado en algunas paritarias, también me ha tocado estar como delegado de acá de San Blas, que por ahí se consigue alguna corrección en un sueldo de salud, y no se puede conseguir para el corralón o para la administración. La verdad que tengamos los jubilados en este estado tiene más que ver con los sueldos históricos del municipio y con paritarias anteriores. Esperamos nosotros por ahí en octubre, si bien está cerrada, pero si bien es una problemática de los empleados municipales del partido, poder lograr algún incentivo, y si no, la prioridad siempre para Sogem fue el sueldo básico. Ante la situación de emergencia salarial que tenemos, porque cerramos este acuerdo paritario, y esperamos en las próximas paritarias que trasladar parte de este aumento no remunerativo al básico, para que repercuta en las horas extras, para que repercuta en el aguinaldo, y obviamente en los jubilados. Bien. Mauro, te hago una consulta que te saco de este tema. ¿Te tengo que dejar? Sí. La última porque le avisé yo a Ambario porque no queda la ura. Dale, dale, dale. ¿Tenés tiempo para una más? Una más, la última. Dale, escúchame, hace un tiempo Pachano Romero acá en Patagones subió una foto de un préstamo que hicieron ustedes del gremio. Recuerdo que eran 10.000 pesos, había que devolver 30 y pico mil pesos, o sea que eran cuotas de 5.000 y pico de pesos. ¿Eso es real? ¿Lo hace Sogem es así? Sí, nosotros tenemos el servicio, trabajamos con una financiera, para cuando el empleado llega a tener que solicitar un préstamo en la financiera porque no se le da de federación o porque ya no puede llegar a alguna otra situación, se recurre a esto, que son situaciones de emergencia. A mí me ha tocado también tener que sacar un préstamo. Creo que la raíz de todo esto, incluso cada vez que se acerca un afiliado al sindicato explicando la necesidad de pedir un préstamo, se lo trata de ayudar, se lo trata de evitar que lo saque, pero bueno, sí, sí, hay situaciones y es una financiera. Está bien, pero ¿es conveniente para ustedes dar un crédito tan, a ver, con tanto interés como ese? No, conveniente no, obvio que no. Conveniente no, no es. Pareciera como que el crédito, yo me imaginé que el crédito era a través de una financiera, pero digo, el que te viabiliza esa posibilidad es Sogem, también, y la verdad que tiene unos intereses tremendos. Sogem hace de intermediario, como se hace de intermediario, también para conseguir descuentos en un montón de servicios, por la realidad que nos toca vivir. Ojalá ningún empleado, afiliado o no, tuviese que recurrir a ningún préstamo y a ninguna financiera que con el sueldo de alcance para, no solo para sobrevivir, sino para... Sí, pero un crédito para mejorar no estaría mal, lo que pasa es que es imposible, se te arruina del todo. Pero un crédito para construir, un crédito para viajar, un crédito no estaría mal poder hacerlo, pero... Sí, sí, sí. O sea, ustedes en definitiva son la garantía de cobro del prestamista. Yo te puedo asegurar que todos los empleados municipales tenemos uno, dos o tres préstamos en el banco, y cuando ya se nos hace imposible, porque nuestros sueldos se reducen mucho más, es que por ahí, por alguna situación particular, lamentablemente tenemos que recurrir a uno de esos préstamos. Siempre el pobre es el que termina perdiendo. Pero bueno, creo que el acuerdo salarial que se logró, que por ahí no es remunerativo, y eso sirve para estas cosas. Yo le digo la verdad, es increíble ver la repercusión que tuvo y la cantidad de préstamos que pudimos parar nosotros con este acuerdo paritario. Desde ese lado también hay que pensarlo, porque teníamos en lista un montón de gente pidiendo préstamos por 15.000 pesos, por 20.000 pesos, que sabés que lo hacen para vivir la última semana del mes. Y es un círculo vicioso del cual después cuesta muchísimo salir. Así que estamos convencidos que con este último acuerdo paritario evitamos muchos préstamos también. Bien. Mauro, te dejo ir a trabajar, te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo. Chao, hasta luego. Ahí está Mauro Sena, le agradecemos, porque en serio nos dijo al comienzo en la nota que tenía un ratito para charlar. Voy a cerrar esta última parte, ¿se acuerdan que lo conté? Había un crédito de 10.000 pesos que en 6 meses se pagaba 34.000, algo así. O sea, el primer mes ya tenías una... ¿cuánto? 37.000. 37.000. Terminabas pagando 37.000 pidiendo 10.000. Pidiendo 10.000. Y lo que yo me llamaba poderosamente la atención, me imaginé que esto era un prestamista, digamos. Como esto ya... A ver, el sistema es, el gremio no tiene el dinero disponible como para poder dar crédito a la gente que lo necesita. Por supuesto que el gremio que viabilice semejante... A ver, nada, porque me salió una palabra que no es la que corresponde, pero la verdad que es muy desfasado. Hoy la verdad que hoy no se puede prestar plata, no tendría que haber crédito, porque la verdad hoy no se puede prestar plata. También es cierto. Ni para el que presta ni para el que lo toma, me parece. Claro, exacto. Por los cambios y los vaivenes que tiene la economía. La cuestión es que vos en los dos primeros meses terminabas de pagar el dinero que te habían prestado. O sea, el capital, como la cuota era de 5.000 y pico de pesos, el capital de lo que te habían dado lo pagabas en dos meses. El resto, los otros cuatro meses, todo ganancia. La verdad, es usurero, el porcentaje es usurero. No quien lo esté manifestando, ni el gremio. El gremio dice, mirá, vos estás muerto, no tenés un mango, tengo esta posibilidad. Es la única, ya no tenemos más. Si querés, y necesito la guita hoy. Bueno, te dan 10.000 pesos, pero tenés que pagar tanto. ¿Qué es lo que brinda el gremio? Y es el código de descuento, o sea, la viabilidad. Porque antes, ¿se acuerdan que los cobradores, de estos que prestan plata, se paraban en la puerta de la municipalidad para tratar de cobrar? Ahora ya no tienen que hacer ni eso, porque directamente... Ahora por recibo de sueldo te lo descuentan. Se lo descuentan. Se aseguran... Es algo fundamental. Bueno, y el gremio entiende, y yo creo que está equivocado, esta es la parte que no ha coincido, que ser nexo de la necesidad de un trabajador para con este tipo de crédito, no para el resto, no estoy hablando de convenios, ni estoy hablando de créditos, algo viable. Mirá, estábamos acostumbrados a un 100% de interés. O sea, sería pagar 20.000 pesos, pero acá son casi 40.000 pesos, 37.000 pesos, es mucho. Entonces digo, no debe servir, porque es como que vos me vengas a pedir a mí un adelanto, digo, sí, sí, te lo doy, y me pedís 10, te pido 37 que me devuelvas. Y yo le digo, la verdad, es un hijo de puta este. Vos me vas a decir eso. No me vas a decir, te estoy necesitando. A ver, no tengo para morfar, loco. No, la verdad, creo que me tratarían de esa manera. Hubiera sido preferible para mí, es lo que entiendo, es decir, mirá, la verdad que no puedo, o si puedo, el sistema sería diferente. Yo no creo que están equivocados, pero bueno, es una postura personal. Y sí entiendo la necesidad de la gente, pero la verdad, le arreglo hoy el problema y lo reviento en cuatro meses. Directamente lo fulmino. Bueno, lo que sí coincidió con Mauro, que bueno, esto del incremento de los 25.000 pesos, que para aquellos que iban a pedir, como en este caso, un crédito de 10.000, lo que pasa es que ahora lo quiere ir a pagar, y dice, che, ahora cobré 25.000, te devuelvo los 10.000. No, no, ¿qué 10.000? Me debe 37 a mí. Ah, pero si te lo achico, y qué sé yo, que te puedo achicar, eh, todo un temita. Y los intereses siguen corriendo, porque es así, son cuestiones de plazo y de tiempo. La verdad que entrar en un sistema, yo digo, los créditos están buenos, pero créditos siempre para mejorar. Lamentablemente, cuando, y me ha tocado vivir así, no siempre, la posibilidad fue la que tengo hoy, en esos tiempos de mi mamá cobrar y pagar el almacén y quedarnos fritos. Ya al otro día de cobrar, ya empezar a sacar fiado para el mes que viene. Lo viví años, muchísimos años. La verdad que no nos alcanzaba la plata, y yo eso lo recontra comprendo, pero nos costó salir muchísimo de la rueda del crédito, de la rueda del crédito. Es decir, che, este mes, ahora están pagando, cuando tienen que pagar, sé cuál es mi recurso. Bueno, y a partir de ahí, el hecho de decir, vivo con lo que tengo, y la peleo. Bueno, y recuerdo que fue todo un logro, poder llegar a un mes, no sacar en el almacén. En lo de Galindo sacábamos nosotros. Un esfuerzo, un esfuerzo. Eh, fue todo familiar. Es algo cultural. Cuando te metes la rueda del crédito, es muy difícil, muy difícil. Es como cualquier otro vicio, si lo querés llamar, o adicción. Porque a veces también yo me daba cuenta que dentro de la compra de la papa, me llevaba una lata de durazno, que no era necesario. Que si hubiera sido con plata, no la compraba la lata de durazno. Pero como decían, bueno, y denme una lata de durazno también, y la poníamos la libretita, se complicaba. Bueno, hoy, seguramente las necesidades pasan por otro lado, por los servicios, por la tecnología, porque nos quejamos de todo, pero todos andamos con un buen teléfono. O sea, es muy raro encontrarse con alguien que tenga un teléfono precario. Y vos decís, che, ¿cómo puede ser esto? Antes nos quejábamos del DirecTV. O sea, eh, al final dice que no tiene para esto, pero tiene DirecTV. Y decís, bueno, sí, es cierto, pero vos tenés que tener a la gente también entretenida. Es muy complicado no tener nada ni para mirar, ni para escuchar. Es complejo. Así que yo siempre lo entendí. Bueno, y hoy por hoy es el teléfono. Entonces, un teléfono no baja de 30 lucas. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Y bueno, se da también, se da. Por eso, hay prioridades en todas las administraciones. Si uno en el hogar, haga lo que quiera. Hoy estamos haciendo una referencia general a lo que fueron los intereses de un crédito que gestiona a Sogeni, que a nosotros nos parece una barbaridad. 10 de la mañana, 45 minutos en toda la República Argentina, 15 minutos finales. Quédate con nosotros. Estás en Patagonia 90.5 en la primera mañana, haciendo Patagonia 2022. De lunes a viernes, de 8 a 11, Pablo Fedorco está en Patagonia. 90.5 ¡Gracias!